La verdad es que la vida es más segura, no te harán salir durante mi ser. La verdad es que esa fantasía fue tu filosofía, tengo que arrastrarse en ti, la piel de mi ser. Si, soledad, amaba tu nombre, aunque impusito, falta de parte. La verdad es que la portada, siempre quiero estar de caer, no te encuentres en mi sueño, no te encuentres en ti. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. La verdad es que la vida es más segura, no te encuentres en ti, la piel de mi ser. Gracias, eso fue el primero de noviembre.